Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir una foto de perfil a nuestra cuenta de Paypal. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo, vale tanto para iPhone como para Android. Y ahora vamos a ir arriba a la derecha donde aparece el icono de nuestra foto de perfil. Seguidamente vamos a bajar y como veis dice información de cuenta. Pulsamos en esta opción y ahora simplemente tenemos que pulsar en la primera opción que aparece, donde aparece la foto de perfil. Ya tenemos dos opciones, la primera que es con la cámara, de hacer una foto en este momento. Y la segunda que es de elegir una foto de nuestra galería. Seleccionáis la opción que vosotros prefiráis y luego ponéis la foto que queréis que sea la foto de perfil de vuestra cuenta de Paypal. Es así de fácil, esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.